Todos hemos visto la típica película futurista donde la gente vive en un mundo virtual el cual se ha convertido en el verdadero mundo real. Imagínate estar donde quieras, con quien quieras, ser como siempre has soñado, flotar en el espacio, morir y respawnear, poder tener amigos sin salir de casa, recuperar el balón que te encoló tu amigo cuando eras pequeño e incluso conseguir novia. Pues todo esto parece dejar de ser tan solo una película con una palabra que hemos escuchado todos últimamente. Metaverso. ¡Espera un segundo! ¿Qué es el metaverso? Eh, ¿el metaverso? Bueno, mmm... El metaverso es un lugar en un ciberespacio donde los humanos pueden tener otra vida allí. Un día en el metaverso equivalen a 30 minutos en la vida real, por lo que en el vídeo de hoy pasaremos 100 días allí. Han decretado aviso de emergencia en toda España por una tormenta de arena del Sáhara, que de hecho, fijaos, todos los coches están llenos de arena y apenas se puede ver bien el sol. Sin duda, perfecto para mudarse al metaverso. Únicamente necesitamos un aparato llamado Oculus, el cual justo me ha llegado hoy, bastante comida y bebida, la cual he tenido que ir a comprar ahora porque en el metaverso no se puede comer y que te haga efecto en la vida real, de momento. Un retrete cerca, porque si cagas en el metaverso, pues bueno, ya me entendéis. Una cama y una plantita. Sí, una plantita. Súper importante. Mi misión, aparte de aguantar 100 días, es intentar acabar teniendo más amigos que el chico más popular del metaverso, Mark Zuckerberg, el cual también es el creador y tiene una popularidad de un 99 de 100. Una vez teníamos todo lo necesario, simplemente tenía que dar dos toques a las Oculus para entrar, pero... Y si me acaba gustando más que la vida real... Bueno... Ok, vamos a ello. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Estamos dentro! Creo que esta es mi casa. A ver, esta mesa no me gusta mucho. ¡Oh, la puedo coger! Vale, quiero ponerla más. Por ejemplo, quiero poner esta aquí. ¡No, se ha caído! Bueno, da igual el caso. Tengo por ahí una fogata. Y a ver las vistas. ¡Ojo las vistas de mi casa! Lo primero que tenía que hacer antes de salir de casa era crearme un avatar. Ojalá nos diesen a todos esa oportunidad a la hora de nacer. Pero, en fin, varios minutos decidiendo, finalmente... ¡Ese era yo! ¡Oh, ese soy yo! Bueno, a ver, soy un poco extraño, pero mirad, puedo saludar, puedo hacer aquí el gesto de... ¡Eeeeh! ¡Qué guapo! Ahora me di a casi dos metros, era muy extrovertido y ya no tenía problemas de vista. Porque sí, ya sabéis que yo en la vida real utilizo gafas. En mi primer día en el metaverso, fui a bastantes casas en busca de un amigo. Y, bueno, lo único que me encontré fueron cosas bastante extrañas. ¿Alguien normal aquí? ¡Eh, espera, espera! ¡Espera! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! ¡Fuck you! ¡Hello! ¿Spanish? ¡Robot, robot, robot! ¿Spanish? No, no hablo español. Si ya se me hacía complicado conseguir amigos hablando en español, imagina que todo el mundo habla inglés. ¿Spanish? Bueno, estos dos están haciendo algo muy extraño. Mejor me voy. ¿Hablas español? Ah, un poco. ¿Un poco? Muy, muy, muy poco. Mi español es terrible. Eh, no, no pasa nada. ¿Quieres ser mi amigo? No tengo amigos. Eh, no. ¿Me ha llamado loser? Sí, qué loser. ¡No, loser! ¡No soy un loser! Ven aquí, ven aquí. No, está bien, pero... No creo que eres un loser. ¿Qué coño? ¿Podemos ser amigos? Si te gusta. Sí, sí. Rápidamente abrí el menú y le mandé solicitud con las mayores esperanzas del mundo y... Let's go. Somos amigos. Bien, tenemos amigos. ¿Qué es tu nombre? Shaggy. ¡Shaggy! Por fin, había conseguido mi primer amigo. Estuvimos un buen rato jugando a distintos juegos. Yeah, I have a friend. I have a friend. Pero cuando menos me lo esperaba... No, 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 no. De repente se me ha puesto todo blanco. Se me ha ido la conexión. ¿Dónde estás? No, 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 no. Se me cayó la conexión y con ello perdía a mi único amigo. Cuando recuperé la conexión no tenía muchas ganas de nada. Así que decidí ir probando distintos universos dentro del propio metaverso y tampoco me lo pasé tan mal. Esta habitación me resulta familiar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Creo que ya sé lo que es. ¡Dios! ¡Soy Spiderman! ¡Oh, Dios! Hola, señor. Spiderman. Ha llegado a la ciudad. ¿Necesitas ayuda? Vale. No pasa nada. Tranquilo. ¡Soy Spiderman! Pasé alrededor de tres días en Minecraft. ¡Estoy en Minecraft! Hola, cerdito. Ven aquí. ¿Sabes quién tiene mucho hambre esta noche? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, señor cerdito! ¿Y qué es eso de ahí? ¡Oh, oh! ¡Un oso! ¡No, no, no, no! Señor oso, aléjate. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Fuiste derrollado por un grisáceo. ¿Desde cuándo esto es un grisáceo, tío? También fui piloto profesional. ¿Por qué demonios tengo una gallina y voy conduciendo? Bueno, adiós, gallina. Adiós, pringao. Venid aquí. Toma. ¿Reventados con el martillo? ¿Tú también? ¿Qué pasa? Estoy durmiendo, vale. Es que estaba en una carrera muy importante. Vale, no. Están dos pasos así que parece que un tirrecio está aquí. Vale, vale, perdón, perdón. Y después me dediqué a boxear. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma, toma, capullo. No, no me vas a dar, no me vas a dar. Toma, en el estómago. Toma, toma. Toma, 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 toma. Hasta ya completar una semana en el metaverso. Ay, creo que optaré por beber y comer algo mientras disfruto de las bellas vistas de mi casa. Había sido una semana bastante intensa en la cual no había conseguido ningún amigo, pero sí había salvado el mundo un rato y estaba algo cansado. Así que decidí tumbarme en la cama. Creo que va siendo hora de dormir. Ahora estoy aquí en el espacio. Gracioso estar viendo Marte ahora. Pero bueno, mañana será otro día. Al día siguiente se me ocurrió una idea para socializar y conseguir amigos. Me apuntaría a la escuela. Así que me levanté, fui al baño, comí con mi familia y llegaba el momento de volver a entrar. Pero antes de nada necesitaba cambiar mi aspecto para ser más molón. Ya sabes, sí que las chicas se fijen un poco en mí. Uy, así me veo con la capacidad de ligar. Soy todo un pirata. Tengo un montón de historias para contar a las nenas. Como por ejemplo, ¿cómo perdí este brazo? Bueno, lo perdí en una pelea con un tigre en el espacio. ¿Y vosotros qué miráis? Inútiles. No sabes ni hablar español. Inútil. ¿Quién? Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué demonios? ¿Qué te ha llegado? Un paquete. Estoy ahí. Ah, vale, muchas gracias. Cierra la puerta a salir, por favor. Estoy intentando conseguir un amigo. Todo el mundo habla inglés, no tengo ningún amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Vale, te agrego, te agrego. ¡Por fin tengo un amigo! ¡Cuidado, te mando a tirar un plato! ¡Estúpido, fuera! ¡No! ¡Papi! ¿Quieres saber cómo perdí mi brazo, nena? Fue en una pelea con un tigre en Marte. ¿Quieres algo de beber? Un sabor de manzarra. Vale, pues a ver. ¡No! ¡Perdón! ¡No! ¡Ostras! Espera, ¿cómo apago esto? ¡No! ¿Cómo apago? Se llamaba Carla y creo que me estaba empezando a enamorar, hasta que me enteré que el tipo ese de ahí vestido de conejo era su novio. Así que, como siempre, decidí marcharme de ahí. Decidí ir al gimnasio de la escuela, donde me encontré a otra chica, la cual me llamó mucho la atención según la vi. ¿Quieres jugar al baloncesto? ¡Es que no se me da bien! Yo te puedo enseñar a jugar. Mira, ven. Coges la pelota y haces... ¡Oh! ¡Qué difícil! Oye, ¿cuánto vienes en la vida real? Eh... Teníamos dos opciones. Uno, decirle la verdad, pero quizá era demasiado bajo para ella, porque ella, en el metaverso, parece más alta que yo. Dos metros. Pero si soy más alta que tú. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¡Ah! ¡Alejate! ¡Atrás! 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 ¡Te voy a tener que meter un balonazo! ¡Fuera! ¡No! ¡El FBI ha venido! ¿Y por qué está la niña en el suelo? ¡No sabía que era menor! ¡Tuy! Ok, ok, ok. ¡Tuy de eso, tío! Olvidemos lo que acabáis de ver, ¿ok? Después de esto me fui a jugar un rato al Among Us, al Five Nights at Freddy's. Fui a una escuela de magia, estuve jugando al ajedrez y decidí hacer un pequeño parón para comer. ¡Ay! Comiéndome unos chetos en un planeta extraño. Después de esto me encontré una máquina del tiempo que obviamente utilicé. Lo que no sabía es que esta máquina me llevaría por todas las redes neuronales del metaverso, en donde me encontraría un montón de cosas súper random y locas, que me dices que estoy drogado o en un sueño y me lo creo. Creo que he entrado en el espacio interdimensional y depende, si voy por allí supongo que iré a una etapa del mundo, igual por allí voy al futuro, allí voy, quién sabe, no sé dónde estoy yendo. Donde también habitan los seres más extraños y atrapados del metaverso. Estuve por ahí como un montonazo de días en distintos escenarios. Cosas que mi cerebro no podría explicar. Donde, bueno, yo igualmente aprovechaba para conseguir amigos, tú sabes. Cualquier lugar es bueno para añadir uno más en la lista y sumar puntos de popularidad. Hello. Hello. ¿Dónde estamos? Ah. ¿Quieres ser mi amigo? Claro. Max Zuckerberg, voy a por ti. Hasta que finalmente, después de un largo y extraño viaje, llegué al final. Y a ver cómo os explico esto. Llegué a una especie de jungla donde había unos huevos bastante grandes y al rato al ver que unos pájaros empezaban a huir de algo, entendí todo. Habíamos viajado a la edad de los dinosaurios, a unos menos 5.000 años atrás, lo que significa que bajábamos de los 30 días en el metaverso a menos 5.000. Ah, y por cierto, el T-Rex no me hizo nada porque, bueno, estoy en el metaverso, controlo yo todo, no puedo morir, jeje, soy dos. Pero bueno, como acababa de decir, yo tengo el control de todo, así que volví hacia atrás. Bueno, hacia adelante, ¿no? Porque es el futuro. En fin. Mientras volví al futuro decidí ir a comer algo, porque ya no sé cuánto tiempo llevaba en la vida real en el metaverso. Cuando llegué, me encontré en un McDonald's. Si me hubiesen dicho que el futuro era un McDonald's con perritos calientes vivientes, quizá hubiese preferido no ir. Pero el caso no sabía exactamente en qué fecha estaba, así que decidí preguntar a todo el mundo. I don't speak Spanish. Pero de repente vi a una chica que me resultaba familiar. Efectivamente, era Madison, la niña de 14 años, la cual conocimos en el gimnasio del colegio, la cual me dijo... A lo que me quedé pensando. Teniendo en cuenta que bajamos al pasado cuando llevábamos alrededor de 30 días en el metaverso, si cuando hemos vuelto ella me dice que no me ve hace dos meses y una semana más o menos, sumando eso más el mes que ya llevábamos, estábamos en torno al día 97 y 99 en el metaverso. Es decir, tenía muy, muy poco tiempo para lograr el reto. A lo que me surgió un plan. El primero sería pedir una hamburguesa. Hola, buenas. Pues me gustaría una hamburguesa de doble carne y mucho queso. Y lo segundo sería hacer una fiesta. Claro, era perfecto para que todo el mundo quisiese ser mi amigo para venir. Hello, do you want to comp a party tonight? Um, ok, pues. Todo era perfecto, había logrado mi plan, mi vida en el metaverso me encantaba más que la vida real. Me había convertido en el más popular del colegio y además estaba a punto de conseguir novia. Can I kiss you? Ah, finalmente lo hice, chicos. Habíamos llegado al día 100 en el metaverso y con eso completábamos el reto. Pero no os voy a negar que tenía una sensación muy extraña, como si no hubiese cerrado el vínculo del todo. Supongo que es porque al final también había creado otra segunda vida allí. Tenía mis amigos, mi novia... Pero bueno, en fin, supongo que lo bonito de las cosas es que se acaben. Ay, pues por fin he terminado el reto. ¿Qué? Estuvo bien la fiesta de anoche, ¿no? Sí, muy chula, de hecho. Pero, espera un momento. ¿Tú cómo demonios sabes eso? ¡Hola! ¿Qué co... ¿Qué?